Yo no sé si así será, yo no sé si así sería, yo no sé si así será Que el tigre marcha la huella antes de dar la brisa Que el tigre marcha la huella antes de dar la brisa Porque soy morenito, yo me voy a lo benito, porque soy morenito Yo me voy a lo bailar, no van corazones, que me manda mi padre, ay, que mi papá me manda Adelante Venezuela, adelante Venezuela, a buscar la libertad, a buscar la independencia Venezuela Con la ayuda de Dios, a buscar la libertad Venezuela, tierra de libertad Venezuela, bienvenida a Colombia Aquí estamos contigo Venezuela